Cuando yo salí del rancho, no llevaba ni calzones, pero sí llegué a Tijuana de puritos aventones. Como no traía dinero, me paraba en las esquinas para ver a quien gorreaba los pescozos de gallina. Yo quería cruzar la línea de la Unión Americana, yo quería ganar dinero porque será mi tirada. Como no traía papeles, mucho menos pasaporte, me aventé cruzando cerros, yo solita y sin coyotes. Después verán cómo me fue. Llegué a Santana con las patas bien peladas, los guaraches que llevaba se acabaron de volada. El sombrero y la camisa, los perdí en la correteada, que me dieron unos vuelos que ya me o me alcanzaba. Me salí a la carretera, muerto de hambre y desvelado. Me subí en un tren carguero que venía de Colorado y con rumbo a San Francisco de un barco me fui colgado. Pero con tan mala suerte, en Salinas me agarraron. Después verán cómo me fue. Llegó la migra de la mano, me agarraron, me decían no sé qué cosa, en inglés me regañaron. Me dijeron los gabachos, te regresas a tu rancho, pero yo sentí muy gacho regresar a mi terruño. De bracero fracasado, sin dinero y sin hilachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!